Informativo Caquetá 7 días en internet Los hechos que son noticia en la región Presenta Angie Alexandra Aldana El secretario administrativo de la alcaldía informó que durante los tres primeros meses de gobierno se dedicaron a organizar la casa En adelante los esfuerzos serán para realizar proyectos que beneficien a la comunidad capitalina Cuatro meses de trabajo de acondicionamiento en la parte administrativa cumplió el profesional Juan Carlos Rojas Torres El funcionario aseguró que su labor ha sido dirigida a ordenar la casa durante el inicio del actual gobierno municipal Obviamente hemos venido organizando la casa Hemos venido fortaleciendo algunos procesos que venían muy débiles de administraciones anteriores Y pues lo que pretendemos nosotros desde la administración municipal En cabeza de la señora alcaldesa es empezar a dar el funcionamiento y a dar la celeridad Que el municipio necesita para que las cosas salgan bien El secretario administrativo dijo que centró sus esfuerzos en buscar aumentar la consecución de los recursos propios La meta a corto tiempo es que el municipio recupere su categoría Bueno en este momento en lo que tiene que ver con el recaud hemos incrementado en un 5% aproximadamente Que eso es un ajuste bien importante en lo que tiene que ver con el cobro de la cartera Pues estamos haciendo los ajustes necesarios para que este proceso sea serio El proceso coactivo es importante para que un municipio pueda salir adelante Y pues otro propósito que nos hemos hecho es certificar al municipio con gestión de calidad Así mismo pues esto nos ayudaría a que el municipio reclasificar en categoría 2 Proyectos como el mejoramiento del alumbrado público y la rebaja de ese servicio Son otras de las iniciativas que desarrollará el jefe de la cartera administrativa Por ejemplo nosotros estamos trabajando fuertemente con un cronograma de actividades Para que el alumbrado público en su ejercicio de prestar el servicio sea entre el 85 y el 90% Muy complicado por demás pero igual es un propósito que nos hemos hecho en cabeza de la señora alcaldesa Y pues vamos a cumplirlo porque así nos comprometimos nosotros con los florencianos De igual manera pues vamos a presentar un proyecto de acuerdo para beneficiar a los estratos 1, 2 y 3 En lo que tiene que ver con el alumbrado público El funcionario aseguró que la actual administración proyecta a Florencia como una ciudad ecoturística Y sostenible económicamente ¡Gracias por ver el video!